El Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy Castro, informó que los remantes de los caballeros templarios son buscados por grupos especiales en todo el país, luego de que se diseminaron tras la desarticulación de este grupo delictivo en la entidad. Hoy por hoy los que nos hacen falta tenemos evidencia que no se encuentran en el Estado, sin embargo los compañeros asignados a estas tareas continúan trabajando e incluso se encuentran fuera del Estado para lograr su encomienda. Luego de informar que Jaime Rodríguez Aguilar se quedará como encargado del despacho a partir del próximo 16 de junio, cuando él deje la dependencia, Godoy Castro destacó que aunque aún queda mucho por hacer en materia de Procuración de Justicia en Michoacán, la desarticulación de los caballeros templarios marcará un antes y un después para el Estado en materia de impunidad y corrupción. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. Simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional y del Trabajo ingresaron a las oficinas del Instituto Electoral de Michoacán en el municipio de Sixto Verdusco y quemaron todo el material electoral que se encontraba en el interior. Con una actitud agresiva, los simpatizantes de estos dos partidos políticos ingresaron la mañana de este miércoles al inmueble ubicado en el boulevard Hidalgo y prendieron fuego a urnas, boletas y computadores en repudio al resultado de las elecciones. Mientras que en Morelia, profesores integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quemaron frente al Congreso local varios exámenes en muestra del rechazo a la recalendarización de las evaluaciones contempladas en la reforma educativa. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. Durante 18 meses de operatividad en el Estado, la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán decomisó 219 inmuebles utilizados presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada para efectuar actividades ilícitas, informó José Martín Godoy Castro, procurador de Justicia en la entidad. En estos resultados, destaca el aseguramiento de más de 219 inmuebles con un valor superior a los 3 millones de pesos, 3 mil millones de pesos y que presuntamente eran utilizados para realizar actividades ilícitas. Otros fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita. Godoy Castro destacó que del 15 de enero del 2014 a la fecha se cumplimentaron 3 mil 376 órdenes de aprehensión, entre las que destacan probables responsables de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión, violación y robo calificado, además de que el secuestro se disminuyó de manera considerable con la desintegración de 66 bandas dedicadas al plagio. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. A unas horas de que concluya el Instituto Nacional Electoral, el conteo de votos en los 12 distritos de Michoacán. No se ha recibido ninguna impugnación, confirmó el vocal ejecutivo del órgano federal, Joaquín Rubio Sánchez. Seguimos sin tener una sola impugnación en el proceso electoral de Michoacán. No hay impugnaciones y solo se recibieron durante todo el transcurso cinco quejas de partidos contra partidos, los cuales fueron solventados entre ellos mismos. Pero hasta ahorita no tenemos un proceso electoral muy limpio, ni un solo medio de impugnación en todo el Estado. En la entrevista, Rubio Sánchez dijo que solo en el distrito 7 de Zacapo y el 9 de Uruapan se requirió el recuento de votos ante la mínima diferencia de votos entre el primer y segundo lugar. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV. La Procuraduría de Justicia de Michoacán realiza las investigaciones para ubicar y detener a los responsables de la destrucción del material electoral del municipio de Sixtos, Verdusco, este miércoles. Se están iniciando las averiguaciones previas correspondientes y seguramente en su momento se estarán remitiendo al juzgado a efecto de que todas esas personas que realizan conductas delictivas en esta materia respondan ante la justicia. En el marco del resumen de los 18 meses que estuvo al frente de la Procuraduría de Justicia, el aún primer abogado de Michoacán informó también que fue recapturado Luis Armando Mata, quien participó en el asesinato del contralmirante José Luis Corro el día 4 de marzo en Lázaro Cárdenas y había escapado del Centro de Integración para Adolescentes. Con información de Sandra Saenz, informa Guasar TV.